Se inauguró la cuarta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos que se lleva a cabo en Oaxaca. Estos destinos son considerados por la administración como el nuevo rostro del turismo. Vamos a platicar con el secretario de turismo, con Miguel Torruco. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Darío, a tus órdenes. Igualmente, Miguel, platícanos de este, de este cuarto, de esta cuarta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos. Lo acabas de inaugurar. Así es, estuvo el señor gobernador de aquí del estado de Oaxaca, Alejandro Murat. También estuvo Mauricio Mila Dosal, quien es el gobernador de Yucatán. Y lo interesante también es que están presentes los 132 pueblos Mágicos, sus presidentes municipales, sus alcaldesas, alcaldes. También están, pues, los secretarios, los 32 titulares de turismo de los estados. Y, pues, tenemos 82 compradores internacionales de Estados Unidos, Canadá, Perú, Colonia, etcétera. 88 compradores nacionales, hay 1,856 expositores en el tanque, y sobre todo 1,545 citas de negocios confirmadas. Tenemos, por ejemplo, dentro de los tour operadores, la excelente visita de Peter Tickus, que es el tour operador de Los más importantes de Estados Unidos, que trae a México anualmente más de 750 mil turistas estadounidenses de, pues, muy alto nivel económico, que es beneficioso para la derrama económica. Y, pues, felices de que estamos rompiendo todas las marcas de los otros tres tianguis turísticos que hemos diseñado para promover a los pueblos mágicos. ¿Cómo se diferencia este tianguis de pueblos mágicos versus el tradicional tianguis turístico que se celebra igual todos los años y que va cambiando de sede, que es itinerante? El que era de Acapulco, pues. Bueno, tenemos ya diferentes vertientes. El tianguis turístico de México, que el próximo marzo habremos de celebrar la 47 edición por primera vez en la Ciudad de México y ahí vamos a romper todas las marcas de las 46 ediciones anteriores. Ahí vienen compradores de todo el mundo, esperamos más de 100 países y cada vez, pues, tiende a consolidarse ese tianguis que se iniciara en Acapulco en 1975. El otro tianguis que hemos creado es el de pueblos mágicos, que ya llevamos la cuarta edición y el próximo año será en la ciudad de Pachuca. Y terminaremos en el 2024 en el pueblo mágico de Orizaba para concluir con la administración y con estos compromisos. Pero también hemos creado el tianguis turístico de pueblos mágicos internacional. En la primera edición ya fue en Barcelona, tuvimos 78 turoperadores de 16 países y asistieron más de 76 pueblos mágicos y los demás fue a través digital. Para el próximo año, también por el mes de agosto-septiembre, estaremos por la segunda edición internacional y será en Los Ángeles, California, a donde, pues, sobre todo ese estado es el primer estado emisor del turismo de internación a nuestro país. Y habremos de culminar con el tianguis internacional para el 24 en la ciudad de Nueva York. Todos estos esfuerzos que se hacen desde la Secretaría de Turismo, ¿cómo se reflejan en promoción y, lo más importante, en captación de nuevos flujos de mercado turístico? Bueno, no se puede especificar cada evento cuánto turismo trae. Es el conjunto de actividades lo que da el resultado final. Tenemos los tianguis que ya he comentado en sus diferentes vertientes. Tenemos operación tocapuertas, que es ir a cada lugar de las ciudades fuertemente emisoras de Estados Unidos y Canadá. Próximamente lo haremos también en Sudamérica, que representa ahí el 18 por ciento. Pero cubriendo Estados Unidos y Canadá, estamos hablando pues prácticamente del 69 por ciento. Entonces, hemos estado ya en Los Ángeles, donde hemos visitado a turoperadores emisivos. Nos reunimos con las comunidades méxico-americanas también para que sepan los nuevos productos. Con los inversionistas, damos un seminario de cuáles son las novedades y los nuevos productos. Y posteriormente, a mí, además de que me acompañan las líneas aéreas y secretarios de turismo de los estados que quieren mayor información a los turoperadores. Entonces, ya estuvimos, por ejemplo, en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, en Houston, en San Antonio, próximamente en Dallas. Estuvimos en Vancouver, en Toronto, en Ottawa y en Montreal. Estamos listos ya para, hemos participado en más de siete ferias internacionales. Cerraremos ahora con la feria de Londres. Y sobre todo, las acciones que se llevaron a cabo durante la pandemia, hablan de un resultado muy sólido, que cerraremos este año. Una vez tomando en consideración cómo terminamos el primer semestre y cómo se reflejó también el verano, podemos aseverar que vamos a concluir el presente año, con 42 millones de 100 mil turistas, seis puntos por abajo del 2019. Pero la grata noticia es que vamos a tener 46 mil 120 millones de dólares, que representará ya 6.3 por arriba del 2019. Miguel, en tu reciente gira por Canadá, te trajiste la noticia de que Canadian Air va a volar al aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, estuvimos hablando con el presidente de Canadian, como con otros titulares de otras líneas aéreas, y les dimos a conocer cuál era la oferta que tenemos, las facilidades que damos, les dimos ya toda la información técnica que nos dio ya el titular director general del aeropuerto Felipe Ángeles, y van a hacer el análisis, el estudio, y posteriormente ellos ya habrán de decidir, sobre todo, si les conviene económicamente. Desde luego, que por las ventajas que dan y los descuentos, pues obviamente se convierten en muy atractivo, y por eso vendrán buenas noticias a finales de año, y sobre todo en el primer trimestre del próximo año. Ah, pero entonces no se ha tomado la decisión todavía por parte de Canadian Air. No, apenas fuimos, hablamos con los titulares de las líneas aéreas, les dimos a conocer todo el abanico de los próximos aeropuertos a abrirse, a inaugurarse, y las facilidades sobre todo que damos en el Felipe Ángeles, y ellos estarán haciendo ya sus evaluaciones, sus análisis, para decidir en su momento. Pero les llamó mucho la atención la modernidad, y sobre todo los comentarios ya de otras líneas aéreas y de otros turistas que ya han viajado por ese aeropuerto. Miguel, hablabas hace un momento de que van ahora al Reino Unido a una misión de promoción, ¿nos podrías dar más detalles de cuáles son los planes que se tienen con ese segmento de turismo? Bueno, pues, el segmento británico ya llevábamos en el mejor momento medio millón, así que es un segmento importante que ha tenido bajas a lo largo de los últimos siete, ocho años. Vamos a estar con más de 40 turoperadores, vamos a llevar a más de 50 receptivos con cadenas hoteleras, nos vamos a entrevistar también con inversionistas, y sobre todo que es la feria más importante de habla inglesa que existe en Europa. ¿Qué hay de promover, de tratar de recuperar el mercado asiático que en su momento pues fue importante, significativo para el turismo o para la actividad turística de México? El mercado asiático no representaba arriba del 5%, cuando en el 2019 hicimos nuestra gira a China para operación Toca Puertas, dio muy buen resultado, y China rebasó en el 19 por primera vez a Japón, pero lamentablemente vino la pandemia y se suspendieron vuelos y también se suspendieron los viajes de familiarización. Esa promoción que dimos en el 2019 lo vamos a retomar el próximo año porque hay mucho interés y sobre todo de Hainal Airlines también ya hay el interés de volver a México. Bien, pues buenas noticias, Miguel Torruco, secretario de Turismo. Te agradecemos mucho la entrevista. Muchas gracias y estamos muy contentos porque ya verás las fotografías, ya verás los reportes y lo que dicen los amigos de la prensa de que ha sido esto una gran fiesta y le agradezco al gobernador del estado, a su secretario de turismo, el apoyo que hemos recibido. El próximo año será en Pachuca, Hidalgo y cerraremos el tianguis de Pueblos Mágicos en el 24 en la bella ciudad de Orizaba y seguiremos trabajando para seguir dando resultados. Hay que recordar que al cierre del 18 estábamos en el lugar 7 en captación de turismo, 17 en captación de divisas y número 40 en gasto per cápita y este año habremos, el año pasado ya cerramos en el lugar número 2 que es coyuntural porque se van a recuperar las otras potencias, pero ya estamos en el noveno a nivel mundial en turismo, en gasto turístico que es como se mide la potencialidad de un país. Pues buenos números Miguel Torruco, muchas gracias, que tengas buena tarde. Muy buenas tardes y un abrazo con afecto, Darío. Igualmente, otro para ti.